Amigas y amigos de The Lion, aquí estamos en otra nota, en esta oportunidad con Pompeyo Audivier, este gran actor argentino que, bueno, tiene una trayectoria inmensa, pero bueno, hizo Habitación Macbeth. ¿Cuántos personajes hay? ¿Cómo andás, Pompeyo? ¿Cuántos personajes hiciste? Son siete los personajes que hago en la obra, siete personajes en los que me voy desdoblando a lo largo de una hora cuarenta y cinco, más o menos. Bueno, yo te contaba por privado que, bueno, que vi la obra acá, tuve el gusto de verla acá en Uruguay, y estuvo brillante, estuviste en Colonia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo arranca todo este proyecto, no? ¿Cuánto tiempo le diste para armarlo, para hacerlo? ¿Cuánto tiempo de ensayo también? Porque la verdad que siete personajes, y todo lo que haces en el escenario es impresionante. Para una persona sola, ¿no? Sí, claro, tal cual. Sí, sí, es un proyecto muy arriesgado, ¿viste? Pero surgió en la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, ahí en la costa de la provincia de Buenos Aires, una zona muy rural, solamente hay escampo y mar. Yo tengo una casa ahí desde hace muchos años y me fui con mi familia y me recluí ahí. Y ahí me agarró una angustia bárbara porque yo venía de hacer una obra muy exitosa, estábamos en lo mejor y tuvimos que parar. Me di cuenta que esa, sí, que la cuarentena iba para largo, que íbamos a estar mucho tiempo así. Entonces, en ese momento, se me ocurrió retomar una vieja fantasía que yo traigo conmigo desde que empecé a hacer teatro, que es la de hacer yo solo una obra. Entonces dije, bueno, tal vez en este tiempo que voy a estar encerrado, sea la oportunidad para llevar adelante esa fantasía que nunca me animé a hacer por considerarla muy arriesgada. Entonces, es así que me, que tomé, dije, bueno, elegí la obra pensando también en la circunstancia en la que estaba el mundo, una circunstancia tan universal como la de la pandemia, donde todos estábamos clausurados puertas adentro en nuestras casas, y me pareció que una obra universal correspondía para ese propósito mío. Entonces, elegí la obra Macbeth, de Shakespeare. Me parecía que era una obra ideal para llevar adelante con un solo cuerpo. Además, la obra tiene características muy particulares, medios sobrenaturales, hay como una dimensión sobrenatural que aparece ahí, que juega una partida con el personaje central, unas brujas que se le aparecen en el camino y de algún modo lo influyen y lo llevan a ese camino criminal en el que el tipo entra. Así que, bueno, una vez que elegí la obra, en esas circunstancias en las que estaba, comencé con el periodo de adaptación, luego hice la adaptación en el invierno ese, luego comencé a hacer largas caminatas por la playa y por el campo, memorizando la letra, diciéndola en voz alta. Finalmente, esa caminata, después de mucho de dos o tres meses, empezó a hacer una caminata que duraba lo que duraba la obra, porque ya me la tenía toda en mi cabeza. Y ahí fue cuando empecé a ensayarla con mi cuerpo, cuando empecé a meter el cuerpo en el living de mi casa, empecé a hacer los distintos personajes, a componer con el cuerpo las distintas físicas compositivas de los personajes. Y así fue saliendo de a poco esa obra que, al cabo de un año, ya la tenía planteada. Ese fue el proceso de gestación. Bien, tampoco la quiero espoblear, pero hay también un juego de voces hasta de caballo. Sí, sí. El galope. Sí, el galope, eso es muy llamativo. A la gente le gusta mucho esa parte. Ahí, sí. La gente me dice cosas muy agradables, que me sorprenden a mí también. Dicen que le parece ver a distintos personajes, que no se dan cuenta que es... Se dan cuenta, pero que por momentos pierden noción de que es un solo cuerpo el que está haciendo eso. Y eso me parece muy... Tiene que ver con que la obra de algún modo logró su propósito. Bien. ¿Cómo es dirigirse y actuar con vos mismo? ¿Peleás mucho con vos mismo o no? Yo ya vengo haciéndolo con otras obras que hice. Es una tarea que me es familiar porque la vengo practicando. Bueno, yo antes estuve haciendo una obra llamada El Farmer, que es sobre la vida de Rosas, con Rodrigo de la Serna. Allí actuaba y dirigía. Después hice otra de Florencio Sánchez, el autor uruguayo. ¡Qué bueno! Una versión de El Pasado, una obra de él, pero que yo le puse Trastorno. También hay actuaba y dirigía. Hay otra de Dicépolo, que se llama Muñeca, que también me contaba como director y actor. O sea que es una tarea que ya me es familiar, porque siempre la llevo adelante, porque yo en general trabajo en las obras que selecciono. Ya sé mucho que no trabajo en obras de otros directores, porque tengo un lenguaje que me interesa profundizar. Entonces generalmente busco obras que me ayuden a profundizar en ese lenguaje que yo vengo desarrollando en mi estudio, que se llama Estudio Teatro El Cuervo. Estamos desarrollando hace muchos años una técnica teatral muy particular. que entonces hace que mis intereses teatrales pasen por esa investigación. Es así que siempre estoy dirigiendo y actuando al mismo tiempo. Bien. El Cuervo no tiene nada que ver con San Lorenzo, ¿no? No, no, no. Tiene que ver con la poesía de Poe. Edgar Allan Poe tiene una poesía llamada El Cuervo, y en homenaje a esa poesía que le gustaba mucho a mi madre. Y además porque es una poesía también muy curiosa, muy interesante, muy musical, le puse ese nombre al estudio. Bien. Música. Porque la música tiene que ver mucho con la obra. ¿Quién está a cargo de la música? ¿O la seleccionaste vos? La música es de Claudio Peña, que es un músico contemporáneo que me acompaña en todas mis obras desde hace ya casi 30 años. Trabajo siempre con él. En general él está en la escena, tocando su violonchelo. Sí. Sobre unas grabaciones que él ya hizo. Así que lo tengo a él de compañero ahí de escena. Es un músico extraordinario con el que tenemos muy buena sintonía. Su música es mágica, produce una suerte de paisaje sonoro donde la obra flota y todo ese ambiente que se crea con la música se vuelve un ambiente muy propicio para las imágenes que se van despertando allí. Así que Claudio Peña es un músico imprescindible para el tipo de teatro que yo hago. Bien. Macbeth se llama la obra, pero ¿vos le pusiste Habitación Macbeth o ya se llamaba Habitación Macbeth? No, yo le puse Habitación, porque la obra se llamaba Macbeth nada más. Claro, claro. Yo le puse Habitación Macbeth como referencia a la operación teatral que se está produciendo ahí, que es que hay un cuerpo, es mi cuerpo, que está siendo habitado, un cuerpo de habitación, un cuerpo habitáculo de encarnaciones donde los personajes van de algún modo tomando ese cuerpo, habitándolo y saliendo a la luz desde allí. Por eso le puse Habitación Macbeth. Bien. ¿Qué satisfacciones te dejó esta obra? Porque tiene un montón de premios por todos lados. Y también trascendió fronteras, ¿no? Porque así como venís a Uruguay, creo que también fuiste a otros países. Sí, también fuimos a Cuba y tenemos invitaciones para ir a algún otro país también, que todavía no se confirmaron, así que no lo puedo decir, pero estuvimos recorriendo y seguimos recorriendo el país, Argentina, vamos a las provincias, salimos a la provincia de Buenos Aires a distintos teatros, siempre está llena la sala, siempre el público aplaude muy emocionadamente, y los premios también han sido como un reconocimiento que la potenció y que de algún modo es una satisfacción. Pero la mayor satisfacción que siento es la de hacerla. Cuando la obra se hace, yo me siento muy feliz haciéndola. Es muy pleno para mí el ejercicio de la actuación en este material, con el público, se crea una situación muy buscada por lo teatral, por el fenómeno teatral, que es la situación ritual. El público entra en una zona ritual conmigo, con el actor, y hay una suerte de suspensión del tiempo, de suspensión de la propia identidad, y el espacio mismo queda transformado en un espacio imaginario. Es una experiencia muy poética que me llena de satisfacción en su ejercicio. Así que el ejercicio de hacerla y seguir todavía haciéndola cada vez más intensamente, es mi regocijo. Bien. Bueno, tocaste el tema ritual. Antes de la obra, tengo entendido que no comes, vas con el estómago vacío, no tomas alcohol. Bueno, hacés ejercicio también, ¿no? Antes de cada presentación. ¿Cómo es eso? Claro, para poder hacer esta obra, tengo que estar en muy buenas condiciones físicas. Una hora 45, una hora 50, y una demanda de intensidad física y emocional enorme. Entonces, me fui dando cuenta de que tenía que hacer ciertos arreglos en mi cuerpo. Desde ir a correr, hacer gimnasia, comer bien, pero comer en unos horarios lejos de la función, para que cuando hago la función estoy con el estómago vacío, entonces tengo toda la energía disponible. No tomo alcohol, porque el alcohol también produciría una disipación de estas fuerzas, de estas energías. No tengo mucha vida social, más bien me dedico a esto, a las clases de teatro que doy, y a mi familia, por supuesto, a mis hijos. Pero por fuera de eso no tengo una vida, es medio una vida monacal la del actor, cuando uno está metido en un proyecto como este, porque tenés que cuidar mucho la concentración y la energía, ir con mucha intensidad a la función, para que eso funcione y salga siempre bien. Bien. ¿Qué le ves a este fenómeno, a esta obra, que ya es cuarta temporada, ¿no? Si no me equivoco, en el Metropolitano, y ya más de 350 funciones, más de 100.000 personas la vieron, más todo lo que lo vieron en distintos, como dijimos, países y en distintos otros teatros del interior. ¿Cuál es el fenómeno? Yo creo que el fenómeno es que la gente se identifica, no solamente con la obra, con los temas que trata la obra, que son muy poderosos, que son muy potentes, los temas, el tema del crimen, el tema de la personalidad compulsiva, que se da vuelta como un guante, toda la temática shakespeariana es sumamente atractiva, y produce identificación. Pero también se produce un fenómeno de identificación con la forma en que está siendo hecha la obra, con la forma de producción. La gente se identifica con el cuerpo habitación. A la gente le llama mucho la atención que en un cuerpo puedan haber tantos habitantes, tantos seres adentro de un solo cuerpo. Y esa identificación de algún modo remite a una sospecha existencial que el teatro siempre abre, y es la de que nosotros, los seres humanos, somos también reencarnaciones, que ya venimos de una cadena de reencarnación, que hemos sido otros, y que después de morir volveremos a encarnar en otros cuerpos y volveremos a ser otros. Este asunto de la otredad impacta mucho en el público a través de ese cuerpo que tiene adentro de sí todos esos habitantes. Así que ese es el fenómeno, me parece, más singular que hace que esta obra mantenga su vitalidad y su potencia y su fenomenología a lo largo de todos estos años. El fenómeno de la otredad que queda revelado en la forma de producción y produce una identificación con el público que asiste a ese ritual de la muerte y la resurrección, de la reencarnación, que es el teatro. A esa zona metafísica que abre la experiencia teatral. Bien, tuviste, bueno, como dijimos, es una lucha entre siete personajes en un solo cuerpo. ¿Tuviste tus fantasmas internos y todo a la hora de armar este espectáculo? Porque claro, digo yo que hay una lucha también interna con todo esto. Sí, sí. No, la verdad es que fue bastante gozoso todo el armado, el montaje, el establecimiento de esa secuencia de cuerpos y de la forma en que se van sucediendo. Donde sí tuve, no una lucha, pero sí una sensación de estar siendo asistido por fuerzas sobrenaturales o misteriosas o fantasmagóricas, es en el momento en que hice la adaptación. Cuando estaba escribiendo, cuando escribí la adaptación, yo me sentí realmente inspirado y asistido e influenciado por fuerzas de otro plano. Eso lo sentí con mucha precisión y nunca me había pasado, por eso puedo decir que lo sentí específicamente en este caso, de que yo tenía una suerte de ayuda en el proceso de la adaptación, en ese lugar en el que estaba tan mágico como es Mar del Sur, en ese invierno con viento, con sol, con todas las plantas, con el mar. En ese momento yo me sentía inspirado también por fuerzas de otro orden, de otro plano. Bien, bien. ¿Cambiaste algo del libreto, digamos, en el transcurso de toda esta obra o sigue como lo hiciste por primera vez? Han habido pequeños cambios, la otra vez yo miraba una grabación, y han habido cambios, sí, que se van produciendo función tras función pequeñas novedades, que yo las voy, algunas las descarto y otras las dejo. Cambios de posición, de tono, sí, detalles que por ahí, si uno ve la grabación inicial y ve la obra ahora, los nota, son muchos. La obra parece que cambió bastante. Yo no me voy dando cuenta porque como es tan gradual, lo voy asumiendo, pero cuando hago el rastreo y miro la grabación inicial me doy cuenta que sí, que han habido muchos cambios. Bien, bien. ¿La escenografía y todo también va por tu cargo? Va por mi cargo con la asistencia de Lucía Ravey, que es una colaboradora con la que yo ya vengo trabajando. Es una escenografía, como habrás visto, mínima, son objetos, no son ni siquiera, no es una escenografía. Pero la parte de los cuadros y todo eso está espectacular. Por supuesto, sí, sí cumple una función central, pero son muy pobres la escenografía, en el buen sentido, en el sentido teatralmente pobre. Es un caballete con un espejo, un marco grande de cuadro que ocupa distintas posiciones, una mesita con rueditas. No, también, me acuerdo. Sí, y unas sogas que cuelgan del techo y nada más. Ah, y un podio donde el tipo habla hacia el público, una especie de podio para dar el discurso. Nada más que eso. Bien. ¿Qué dificultades tuviste a la hora de hacer todo esto? Porque me imagino que también el proceso y todo eso debe ser medio complicado. También armar los personajes, capaz que alguno te costó más que el otro, las voces también, los cambios de voces. No te confundí en ningún momento, porque yo me vuelvo loco, con tantas voces, digo, yo creo que en algún momento puede ser complicado. Bueno, al principio, cuando empecé a hacerla, una vez que la tenía ya memorizada y me puse a ponerla en mi cuerpo, a hacer los distintos personajes, fue un momento muy duro porque empecé a hacerlo y me daba cuenta que era un trabajo tremendo. Incluso me desconcentraba, ¿viste? Yo en ese momento, me acuerdo, como era la pandemia, estaba mirando, tenía también, a veces veía series, ¿viste? Entonces de repente estaba, me ponía a ensayar y me aburría del ensayo porque no me salía y me ponía a ver una serie. Pero viendo la serie decía, no, no puede ser, tengo que terminar. ¿Viste? Tenía una contradicción enorme, porque además me había memorizado, me había memorizado la obra. Tenía dos horas, una hora y media, una hora cincuenta memorizada y ahora resultaba que el cuerpo no se disponía. Entonces, bueno, después de mucho esfuerzo y de mucha insistencia, empecé a poder identificar los cuerpos de los personajes de una forma inicialmente muy esquemática, muy brutal, hacer los distintos cuerpos, las distintas voces, y ahí empecé a arrancar. Cuando la primera escena de las tres brujas la pude ya tener secuenciada, ahí ya me animé más. Y ya después los personajes que venían eran más fáciles porque eran, sucedían de una forma menos, a menos ritmo. Entonces, ahí la cosa arrancó de una vez y ya por suerte no tuve más esa dificultad que al principio me asustó, ¿viste? Sí, 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 claro, claro, me imagino. Sí, ahí va. ¿Qué te apasiona de Shakespeare? ¿Sos fan de Shakespeare o solo te gusta...? Me gusta, me gusta, soy fan de Shakespeare, sí. Me parece que es un autor universal, que es un autor extraordinario, poético, metafísico, sobrenatural, que sus textos son hermosos de ser dichos, tienen ritmo y abren dimensiones de lo humano a una escala que ningún otro autor lo hace, salvo los griegos, ¿no? Lleva las cosas a un lugar extremo, es un autor que estalla las temáticas, las lleva a lugares de una profundidad inaudita. Entonces, siento que es algo que además no envejece, uno puede seguir haciéndolo toda la vida, en cualquier época es un autor trans histórico, pero atravesa todos los periodos históricos y siempre con una vitalidad sorprendente. Así que me parece que me voy a quedar en Shakespeare, voy a hacer otra obra de él, tengo ganas de montar un Hamlet, pero con muchos actores, ¿no? Ah, bueno, bien. Sí, estoy con ganas de hacer eso, porque la verdad es que me quedé fascinado con esta experiencia, con este autor, y siento que debo seguir por acá. Bien, bien. Bueno, hay un libro, ¿no? ¿Escribiste un libro adaptado para un actor? Exacto. Sí, escribí el texto mío, lo publicamos, el texto de Habitación Macbeth, un libro que se llama, bueno, Habitación Macbeth, y hay unas entrevistas con Jorge Dubati, que es un investigador teatral argentino, una persona indispensable para la teatralidad nuestra, que me hizo una entrevista y está también publicada en ese libro. Bien, ¿hay alguien más? ¿Hay algún actor más, no sé, en otro país, o ahí mismo en la Argentina, que hizo esta misma obra, así, agarrada de ese libro? No, 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 no. Bien. Que yo sepa lo. Bien. Vos sos el único loco, entre, digamos, paréntesis, que hiciste todo esto. Sí, sí, soy el único loco que se animó a eso. Qué grande, qué grande, qué grande. La verdad, ¿cuántos años ya de trayectoria en teatro? ¿También hiciste cine, hiciste televisión? Y ya son 40 años que llevo haciendo teatro. Sí, soy un actor teatral. La televisión y el cine lo hago más episodicamente, no son lenguajes en los que me interesen demasiado. No obstante, hago televisión y hago cine. Bien. ¿Cuesta desprenderse después de los personajes en el actor? No, no, no. Cuando yo termino, realmente estoy en un estado... Sí, quedo flotando, vuelvo a mí de a poco. O tal vez cuando termino estoy en mí más que nunca, porque uno, después de semejante experiencia, queda todo lo que es el yo, la identidad histórica, queda suspendida tanto tiempo y queda relativizada. Y lo que queda ahí es como una identidad de estructura, lo que uno es más allá del yo. Y esa experiencia es muy singular, es muy atractiva. sentirse en esa estructura de presencia desparasitada del yo, que de a poco después va volviendo y uno vuelve a ser el yo ese que es. Pero después la función es muy placentero, la sensación esa de no ser, y a la vez paradójicamente de ser más que nunca. Bien. Para alguna situación cotidiana, ¿no? Yo siempre le pregunto a los actores, ¿tuviste que actuar en algún momento para zafar de alguna situación? Cuando me... A los 19 años, cuando tuve que ir al examen del servicio militar, de la Colimba, ahí actué que era loco. Me actué un loco. ¿Te vinieron todos los personajes de uno? Sí, y zafé de la Colimba. ¡Ah, mira! Me hice loco, tenía ciertas instrucciones que me habían dado, que yo ya tenía que actuar un papel, digamos, de maníaco depresivo. Y fui con eso, pedí una junta médica, me la dieron, y en el examen de la junta médica, frente a los psiquiatras y las psiquiatras, hice ese papel, contesté las preguntas de ellos, mirando al piso, como me habían dicho, respondí ciertas preguntas claves que sabía que me iban a hacer, las respondí como me habían dicho que tenía que hacerlo, y finalmente me salvé de la Colimba. ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, qué disparate! ¡Bien! Se nota que sos terrible actor, entonces. Y cuando, antes de quedar atrapado por los milicos, yo era, me volví actor. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, le decimos a la gente, 29 de junio, 21 horas, te presentás en el Teatro Estela. ¿Conocés el Teatro Estela? No, vi fotos y me pareció hermoso. Teatro precioso. Bien. Habitación Macbeth, como dijimos, 29 de julio, 21 horas, entrada, sementa por Red Ticket y Repavo. Contale un poco a la gente, invita a la gente, para que vaya a la obra. Bueno, también estás, vas a estar también acá en el interior del país, ahora también, Bahía Blanca, vas a recorrer un poco más el interior, aparte de Uruguay. Sí, 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 aguante, sí. Los espero en el Teatro Estela, el 19 de junio, con Habitación Macbeth, una obra de Shakespeare, en la que hago todos los personajes, una experiencia muy singular, espero les guste, es una obra que ha sido premiada, multipremiada, y que ha sido acompañada por el público muy fielmente en estos últimos cuatro años, así que espero que sea del gusto de ustedes. Nos vemos por allá. Vamos arriba, mirá, premio, Villanueva, María Guerrero, Trinidad Guevara, ACE, bueno, Estrella de Amar, Siripo, Escuela de Espectadores, y Luisa Beguil, todos esos premios tenés, tiene la obra. Exactamente, sí. Qué disparate, qué disparate. Bueno, gente, los invitamos a que vayan, porque yo, por suerte, tuve la suerte de ver esa obra en vivo, y la verdad que está espectacular. Te felicito por ese gran trabajo, y bueno, te deseo mucho éxito con esa obra y con lo que se venga, bueno, también, Hamlet, ¿no? Que ya está ahí, craneándola, ya la estás craneando, imagínate. Exacto, sí. Te agradezco mucho a vos, y un saludo para todo el público. Bueno, un abrazo, querido, cuídate. Gracias, a vos también, chau. Chau, chau.